que tal mis dementes bienvenidos a un nuevo vídeo mis amigos que creen me vine a la playa mis amigos traigo por aquí un poco de carnada unas cuantas cañas y mis amigos la verdad les voy a contar la pequeña historia por ahí estaba platicando con unos amigos hace apenas unas horas y por ahí me dijeron hoy vamos a ir a la playa a un mandado esté una cuestión de trabajo y les dije oye qué tal si me llevas me das chance de llevarme unas cuantas cañas me dejas ahí en la playa te vas a hacer tus cosas y ya más tarde pasas por mí y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy mis amigos tiempo muy limitado unas cuantas horas a ver qué podemos pescar por aquí acabo de comprar camarones ahorita los voy a mostrar y mis amigos pues vamos a aprovechar el día de hoy como siempre yo aprovechando cualquier cosa para poder grabar y el día estamos por acá en la playa la pesca ya les he grabado por aquí antes pero esta vez vamos a pescar aquí en un lugarcito nuevo mis amigos ya no quiero hablar mis amigos porque ya traigo la ansia de estar tirando por acá vámonos a pescar vamos a empezar mis amigos de hecho voy a tener que meter porque si ven las lanchas por ahí están tirando aquí lo ventaja es que estas pequeñas rocas y voy a dejar la carnada y creo que me la voy a amarrar al pie para que no se me vaya a ir ahí estamos ahora sí vamos a tirar hacia allá mis amigos allá es donde están sacando por ahí ven las lanchas donde están tirando relativamente muy cerca traigo el mismo equipo que uso para pescarlo bien a mis amigos solamente le cambié por ahí el libraje traigo 20 libras de línea trenzada y 15 libras de un líder de monofilamento y es con lo que estoy pescando estoy tirando ahorita con flotador pero yo creo que si ellos están sacando hasta el fondo pues vamos a tirarle también al fondo ya veremos ahorita a ver cómo se dejan y se me fue ahí está ahora sí ahora sí mis amigos ahora sí podemos enganchar vamos a ver qué es nada más como quieren correr a las cuevas vamos primero dejemos ir para acá para que no puedan ver bien nada más que chula hay que tener cuidado con esto porque estas puntas son filosísimas y vean nada más los dientes no está nada mal este parquito aquí el detalle como les decía es que no lo dejan crecer la gente por aquí se lo lleva así de este tamañito chula primero del día mis amigos nada más que bonito animal adiós amiguito muchas gracias por la pelea si vieron amigos aquí el detalle los estoy pescando en estas mismas rocas el detalle con estos es que hay que gancharlos súper rápido porque apenas se ganchan o sienten por ahí pelea y van a intentar meterse en esas piedras si te ganchan por ahí la línea la van a romper desde luego vamos a ir pescando amigos aquí es donde me gustaría traer el kayak imagínense traer el kayak por aquí hacer más o menos lo que están haciendo esas personas que es anclarse y ya solamente estar tirando a un solo punto creo que es una oportunidad muy buena para poder pescar por acá en kayak pero como les digo ahorita vine prácticamente decolado y solamente unas cuantas horas así que no va a ser posible esta vez ahí está esto está mucho mejor no, 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 nada más nada más estaba mucho más peleonero nada más como intentan meterse miren aquí se van a ver vieron como intentan meterse en las cuevas otro parquito más mira nada más como me está tirando mordidas espérate te voy a soltar y ya están que espesarán como un poco más poco menos de medio kilo unos 400 gramos yo creo no puedo muy bien mis amigos pero por ahí están los dientes por los cuales hay que usar por ahí monofilamento para que no lo rompan tan fácil como la línea trenzada buen parquito de manglar si ven que mantengo siempre como recobrando es porque la marea lo viene trayendo hacia acá y yo hago esto para tener siempre la línea tensa y poder sentir por ahí el ataque y también poder engancharlo muy bien si no sería bastante complicado ahí está hay que sacarlo las piedras no 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 Bueno, ahí lo vieron. ¿Qué tal? ¿Y si yo quiero pescar? ¡Hostia puta! ¡Me espanto! ¿Cómo se mueven estos? ¡Qué resbalosos están estos! Estos sirven para carnada, pero no quiero ir. Creo que le sale ahí. Ahí está, el tiro perfecto. Mira, ahí en veces piedras, de repente la bolita, ¿si la ves el flotador? Se va a hundir. Entonces lo que hay que hacer es traer la línea tensa. Ahí se va hundiendo. Y hacia arriba, ¿viste? Mira, mira, mira caña. Mira la caña. ¿Viste? Es todo. Esta es una palometa, creo que le llaman. Es otro pececito, mira. Ah, no, es un jurel. Mira. Necesito más la fotito porque es un jurelito muy bonito. Espérame. A ver si no se mueve. Mira nada más, amigos. Mi primer jurelito, nunca había pescado uno. Ojalá, ojalá algún día pescar a tu abuelita o a tu bisabuela. Vámonos. Amigos, pues ya cambió la marea. Ahora viene de acá hacia allá. Pero allá donde está, donde les dije antes, hay muchísima gente. Está prácticamente lleno. Entonces, no sé si voy a ir para allá. Ya de todas maneras voy a intentar aquí a ver si todavía andan por acá los parguitos. Y si no, mis amigos, vamos a ir a otro lugar. Por ahí a una escollera un poco más grande. A intentar una pesca un poco diferente. Y ya estaban. Y miren, ya los encontré otra vez. Lo que estoy haciendo ahora es dejando el flotador un poco más arriba para que la carnada baje más. ¿Me alcanzan a ver? A ver si puedo pescar uno ahorita que está seco. De hecho, yo me iba a comprar uno de los pibes. No, no, no. Se atará, se atará, se atará, se atará, se atará, se atará. No, se atará. No, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, sí, sí. Venga, me agarramos la picando. Ahí va hacia ti. Su parquito de manglar. Mira, fíjate cómo se intenta meter las piedras. ¿Se acansa a ver? Sí, ahorita lo voy a liberar Y no, apenas lanchado No, no, si se lo trago Un poco más Bueno amigos, vamos a liberar este parguito Se había tragado un poco el anzuelo, sangró un poco, pero sí la va a liberar Miren, ahí se va a ir Ahí se fue Miren amigos, este es el arreglo que estoy utilizando Un pequeño anzuelito, porque los pargos, como se decía, no están muy grandes Un plomo de pellizco Para que la carnada se mantenga abajo Y un flotador, puede ser cualquier cosa Y ahorita, aquí no se va a notar Pero ya traigo bien raspado todo esto Por los dientitos de los pargos Entonces lo que hay que hacer es reamarrar Porque por ahí si agarramos un buen pargo Y la línea está dañada, lo vamos a perder Y nos va a doler en el alma, así que hay que reamarrar Vamos a hacer unos cuantos tiros más Porque me quedan un poco más de horas Y quiero tratar de grabarles un poco más en otro lugar Ve nada más Lo que acabo de agarrar Yo no sé exactamente el nombre A ver, si ustedes nos ayudan A identificarlo Es una más pequeñísima y se comió mi camarón Se me cayó Bueno, por allá andan saltando unos peces Pero no sé si serán Los macabiles como el de hace rato O si será algún otro pez Yo preferiría que fueran truchas Pero no sé, ahorita si es temporada Si anden por acá Uy, 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 muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno A las piedras no, mi amigo Cómo pelean mis amigos Y más con este equipo ligerito Creo que es otro Ah, sí, es otro jurelito Qué chulado de animal Ya nada más ¿Se imaginan mis amigos Que agarremos el abuelito de estos? Qué bonito atacan estos No me quiero imaginar ¿Escucharon? Los está saludando Qué chulada de animalitos mis amigos Estoy seguro mis amigos Que pronto vamos a ir a buscar Los gigantes De estos Los abuelitos ancestrales De este animalito Gracias por la pelea Otro Otro igual Andan aquí Un montón de pecesitos pequeños Ya los parguitos Ya nos están dejando De hecho mis amigos Estas he visto Que las se usan Incluso para carnada Ahorita como ya traigo Por ahí No es necesario Pero en caso De que ustedes pesquen Yo he visto Que estas las usan Para pescar Por ahí curvinas Y nada más Nada más Las empiezan a cortar En pedazos Y bueno mis amigas Por aquí Esta pesca ya se calmó Ya no he tenido Por ahí ningún ataque Después de esa última Que vieron Mis amigos Si vienen por aquí A pescar en lugares Como estos Escolleras Lugares así Bastante pequeños Solamente consiguen Camarón fresco Cualquier cañita Te puede servir Solamente como te dije Trae una línea Bastante fuerte Pero el mismo equipo Que estoy usando Para pescar lovina Me sirvió Un flotador común Y corriente Y por aquí Un pequeño ensuelito Para carnada Espero que este video Les haya gustado Mis amigos Quiero tomarme el tiempo Para ir a la otra Escollera Que es un poco más grande Donde se supone Que puede haber Peces más grandes En teoría Aquí es donde más Viene a pescar la gente Entonces vamos a probar Ya mis amigos A ver si les puedo Grabar otro video Si este video les gustó No olviden de dejar su like De suscribirse Y apoyarme Compartiendo por aquí Este video con sus amigos Y déjenme en los comentarios Si quieren que pronto Volvamos acá Con equipo más grande A buscar ahora sí Peces un poco más grandes Allá en el tamar Muchas gracias Por haberme acompañado En un video más Y nos vemos en la próxima Amigos pescadores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!